hola a todos qué tal bienvenidos de nuevo a el canal en el día de hoy pues ya me ven un look bastante gótico en los labios pero nada hoy se presta a esto a estos tonos el día porque está bastante bastante gris como halloween así medio macabro bueno quiero compartir hoy ya sé que había dicho por facebook que iba a hacer un tutorial de maquillaje con la paleta tu face semi suite está y claro que si bien esta semana está pendiente voy a subir tres vídeos esta semana pero hoy quiero hablarles de un tema pues bastante para mí interesante que soy amante del maquillaje yo sé que muchas de ustedes también lo son y por eso quiero traer hoy las famosas caution foundations que están de moda están en boga ahora mismo y yo tengo tres y quiero mostrarles y hacerles incluso una reseña de la más reciente que es esta de isadora que se llama nude nude caution foundation y isadora para quienes no conocen la marca es originaria de suecia es una marca vamos a decir entre gama media alta tiene cosas bastante cualitativas puedo decirles pero ya vamos a volver al tema de las caution foundations para no salirnos demasiado y nada aquí tengo otras dos que ya tengo varios meses con ellas y debo también hablarles un poquito en sentido general que son las caution foundations karina de que me estás hablando bueno realmente estas son bases que son no dejan de ser líquidas pero vienen en un envase así como parecen como de polvo compactos o de maquillaje en crema pero en realidad es líquido el maquillaje y viene aquí como en una esponja entonces tú tienes la ventaja de que puedes administrarlo bastante bien con la esponjita que trae monta borla bueno yo le llamo esponjita me gusta llamarle esponjita entonces nada tú tomas y dosificas el producto demasiado bien diría yo esas son las cosas que veo en este maquillaje que son muy positivas que es que no se te va nunca la mano porque puedes tomar ahí poco a poco y haces presión en el rostro y te lo vas aplicando este bastante bastante fácil aplicación o sea también trabajar el producto resulta quiero decir muy fácil en el rostro porque se absorbe rápidamente y bueno hoy estoy maquillada con esta de isadora y pueden ver los resultados en este maquillaje en nude es más bien ligero pero no deja de ser algo mate por eso ven que casi no tengo brillo no quise ponerme tampoco mucho iluminador para que vieran más o menos cuáles son los resultados y también les voy a hacer una breve demostración aplicándome el producto en otra ocasión o sea no fue hoy que grabé esto por si acaso preguntan y ese cambio bueno en fin que vamos a pasar a la aplicación con el de isadora y ya luego les hablaré de este que es coreano y de este otro que tengo por acá que es el de lancón el miracle caution que ya luego les hablaré un poco más también de él de su trozo y contra vamos a la aplicación de un o una caution foundation bueno chicas pues aquí está la presentación del producto antes de utilizarlo es la primera vez que voy a abrirlo entonces como pueden ver viene con su sello este es el que nos permite asegurar que el producto no ha sido abierto entonces aquí está lo estoy retirando y ya luego pues ven su empaque que por dentro trae un espejo y también viene y la borla o motita aplicadora del producto como pueden observar este se me va a caer la esponjita pero nada puedo abrirlo aquí y ver que trae también su sello el producto esto hay que retirarlo y ya pues lo puedes tirar nada chicas vamos a comenzar con la demostración de este producto yo lo que voy a hacer es que me voy a aplicar el mismo en cámara y bueno ya vemos que trae su esponjita aquí aplicadora nosotros le decimos mota motita puedes introducir los dedos en la cinta y así es mejor yo creo que este tono está bastante oscuro para mi test vamos a ver qué tal yo trate de probarme en una tienda pero yo creo que en aquí en el empaque se ve más oscuro debo decirles que esta base no veo que contenga filtro solar dice que es libre de fragancia y que está hecho en malmo suecia bueno vamos a ver que pueden ver el producto que con unos toquecitos este es el más oscuro yo creo que quizás el 18 no puede venir mejor pero bueno yo ahora mismo estoy un poquito bronceada eso sí y vamos a dar unos toquecitos aunque creo lo que estoy mirando de primera impresión es que tiene buena cobertura entonces si quieres una cobertura muy muy suave lo que tienes que hacer es es dar toquecitos rápidos y esparcir el producto rápidamente dando esos toquecitos si quieres una mayor cobertura entonces vas a hacer así con el aplicador y te va a quedar un mayor tiempo en el rostro bueno sí que me quedó oscuro que entiendo yo que para mí te está bastante oscuro el color y nada ya yo sé que la que me conviene comprar una más clara la verdad es que sí que se deja trabajar súper bien la verdad es que no tiene ningún tipo de aroma ya ustedes pueden ver aquí el acabado me gusta porque cubre bien y además no deja los poros demasiado visibles no me voy a acercar un poco con la cámara voy a colocar de nuevo el aplicador aquí cierro y se tiene que oír un clic cuando sella el producto así no se te seca y nada vamos a hacer carlos ya ustedes me dirán qué opinan sobre el tono yo sí que lo veo un poquito oscuro para mi test pero quizás por la luz no se toque tanto pero aquí pueden ver el resultado es como semi radiante no es demasiado brilloso bueno amigas y nada regresando con ustedes después de la aplicación de este producto puedo decirles que ese tipo de bases que vienen acá en este formato como yo le he nombrado vulgarmente tintero tienen sus ventajas una de ellas es por ejemplo lo práctico que es llevarlas de viaje porque así no tienes que andar con el temor de que se te va a caer la base de que te va a hacer también un desastre con tus equipajes en caso de que se salga no entonces nada yo veo que también existe la posibilidad de hacer un refil automático sin tener que comprar el producto de nuevo como si tienes la base yo diría hasta cualquier otra base que te interese aplicar no con este este formato de la de la esponjita puedes transferirla aquí o sea trasladarla y llenar esto tres veces más o menos tres veces con tu base de maquillaje de 30 mililitros en este caso esta es la nude sensation de isadora que vendría siendo la equivalente a la nude cushion foundation entonces yo la he comprado producto que cuesta es más barato que comprarte el cushion foundation no de ellos este te cuesta unos 26 euros 30 mililitros como dije es gama media y este te cuesta 33 34 euros o sea que bastante caro que está para traer pues la mitad de lo que trae una base eso sí el modo de aplicación a mí sí que me gusta más que aplicarme por ejemplo una base y buscar una brocha que si esto lo llevamos en el bolso o cartera vamos de robo como dicen en mi país porque porque no necesitamos tener una esponja ni una brocha sino que tomamos la esponjita y venimos en el tono en un tono más claro porque éste me resultó bastante oscuro yo compré el 18 estoy entre 16 y 18 pero nada me va a servir muchísimo porque porque es muy práctico ésta tiene un gotero incluso tiene un gotero que me resulta bastante cómodo transferir no a este formato del tintero bueno en fin esa es una de las ventajas que yo les veo a este tipo de productos ahora bien volviendo a las anteriores miren yo estuve hablando en el canal hace un tiempito de esta de la neige que es coreana es un producto que yo voy a por el segundo porque trajo uno de repuesto entonces por eso ven que el aplicador está tan limpio porque apenas lo saqué si lo estoy utilizando meramente este color que es el 23 si es el más oscuro que ofrecen bueno cuando yo lo compré era el más oscuro y entonces me queda demasiado claro entonces yo lo que hago es que me la pongo como si fuera una cc cream antes del maquillaje me lo aplico aquí debajo del contorno para aclarar un poquito y darle la piel esa frescura y un poquito también de cobertura y ya luego me aplico una base un maquillaje más oscuro porque este me quedó muy claro pero en fin este da una apariencia muy jugosa al rostro y es más económico cuesta como 28 dólares y como digo viene con dos o sea trae uno de repuesto con incluso un aplicador nuevo extra con el de lancome que es el miracle caution este producto queda muy bien es como aplicar de la base de ellos time miracle pero con la esponjita no con el asunto de la borla que pasa con este producto trae muy poquita cantidad y es demasiado caro sobrepasa los 40 euros entonces yo no yo considero que por 14 gramos de producto media onza fluida yo no voy a pagar 40 euros ni siquiera voy a comprar la base otra vez yo la tuve una vez la time miracle para rellenar porque me parece costoso me parece demasiado costoso da un resultado como digo bastante agradable a la vista porque me gusta la apariencia no del rostro de la piel se ve jugosa se ve sana lo sana digamos pero no me convence por el precio y por lo poco que dura ya casi se me está terminando y por eso decidí hacerles un poquito rápido la aplicación no del producto rápidamente quiero decir para que vieran más o menos pero les digo algo miren yo comparando con la coreana comparando con la de izadora para mí esto no tiene mucha diferencia en cuanto a acabado se refiere quizás un poquito más de luminosidad que la de izadora pero esto se resuelve con un iluminador o sea yo de verdad no tengo por qué pagar tanto dinero por algo de lancome cuando tengo a la mano al alcance de la mano algo más económico esto no es que sea súper barato pero a mí me convence más son 15 gramos o sea traen un gramo más y bueno como digo me gusta más el packaging no se ensucia tanto este y la base en sí está muy bien yo de verdad la recomiendo aunque les digo gente con pieles grasas mixtas normales quizás pero pieles muy secas yo diría que no porque esto se sella como polvos al final no te salen tanto brillo durante el día se queda como ustedes están viendo ahora se queda el día completo como si te lo hubiera sellado con polvos y algo que me gusta bastante es que se te sientes la piel como ellos dicen desnuda o sea no te sientes la cara pesada cuidado con la aplicación porque este producto si tú vienes y pasas y repasas y vuelve y pasa es posible que te quede acartonado el rostro entonces mucho cuidado con este producto porque es es un producto semi mate que nada que eso ha sido todo en el día de hoy y debo decirles lo que llevo en las uñas este color azul lo hacen de otoño lo estuve poniendo lo estuve poniendo por instagram es el del baron blues si es uno de ahora creo que es de la colección de otoño y en los labios llevo una combinación rarísima de dos labiales de mac uno es el cyber que es bastante oscuro mírenlo aquí y el otro que llevo como en el centro es el taupe no sé cómo se pronuncia en fin estos dos labiales los llevo hoy delineado con un lápiz que me fue enviado desde los estados unidos es el pacífica natural minerales no veo el tono no veo pero es un marrón marrón bastante oscuro nada espero que el vídeo les haya interesado y que este tema pues nada les haya resultado también atractivo como a mí que me encanta estar probando cosas pero al final chicas no siempre lo caro lo más caro es lo mejor podemos incluso probar varias opciones me dicen me cuentan que la caution foundation de kiko es bastante buena y no sé comprarme una cuarta ya como que es demasiado y la dejé ahí para una próxima oportunidad pero en realidad si alguien ha probado puede dejarlo en los comentarios o sea su experiencia puede escribir aquí debajo para compartirla con las demás o con nosotras todas no que somos usuarias bueno en fin muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que estén todos muy bien un beso grande y recuerden que estoy instagram twitter facebook para que tengamos un contacto más directo un abrazo y muchísimas gracias por ver